En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad. Con Víctor Maldonado. Atención, oyentes de RCR 750, prepárense para una experiencia única. Les presentamos Si yo fuera presidente. Una serie de ediciones especiales dentro de nuestro programa insignia Aquí se habla libertad. En cada episodio exploraremos la imaginación y las ideas de líderes destacados, personalidades y ciudadanos comunes, mientras se adentran en el papel más importante de la nación, la presidencia. Imaginen tener el poder de tomar decisiones, enfrentar desafíos y cambiar el rumbo de nuestra sociedad. En Si yo fuera presidente, nos sumergiremos en propuestas audaces, políticas innovadoras y soluciones valientes. Desde temas de economía hasta educación, justicia social y más. Exploraremos el vasto potencial de nuestras voces y visiones en busca de un futuro mejor. No se pierdan esta serie especial. Únense a nosotros en Si yo fuera presidente. Y descubramos juntos cómo convertir nuestros sueños en realidad. Aquí se habla libertad. En RCR 750. Aquí siempre llevándoles las ideas más provocadoras y las conversaciones más apasionantes. No se lo pierdan. Aquí se habla libertad. Gracias a todos por su audiencia, por estarnos escuchando. Hoy tenemos un invitado muy especial en una serie de programas muy especiales que vamos a ir presentando. Estamos con Luis Alfonso Herrera Orellana, filósofo y abogado venezolano, escritor y profesor universitario. Esta actualmente dicta o tiene cátedras en la Universidad Autónoma de Chile y en la Finisterra. Actualmente está en Santiago de Chile. Esta edición especial la hemos llamado Si yo fuera presidente. Y sí, es un programa especial de aquí. Se habla libertad. Esta con el amigo Luis Alfonso Herrera. Es la primera edición de un ciclo de programas que nosotros queremos dedicar a demostrar que la reflexión postpolítica sobre Venezuela también está presente en los ciudadanos. Y podemos mirar a la cantera de ciudadanos que tenemos, que allá hay magnífica reflexión, magnífica capacidad de decisión. Y que, bueno, pensar el país no puede ser el monopolio de las. Gracias a todos los que se conectan por rcr750.com. Por las redes sociales, ustedes saben, busquen rcr750. A Luis Alfonso Herrera, nuestro invitado especial, lo pueden conseguir en Twitter por arroba luis a herrera o en mi caso, ya saben, arroba bjmc. Gracias a todos los que siguen o tratan de conseguirnos en TuneIn, buscando Radio Caracas Radio. Y un fuerte abrazo, como siempre, a la comunidad del chat de YouTube, en nuestro canal rcr750 en vivo, en YouTube. Por favor, suscríbanse y denle like a nuestros programas. Gracias a Jaime Nestares, en la dirección general de la estación. A Katy Manzano, en la gerencia de producción y en la producción de este programa, de todos los programas de aquí se habla Libertad y de esta sesión de programas especiales, el que hemos llamado, si yo fuera presidente. A don Julio Pinto, en los controles, a Génesis Rodríguez en la producción de Context. Bueno, bienvenido, Luis Alfonso. Gracias por aceptar nuestra invitación y poder atreverte a inaugurar esta edición, estos especiales de aquí se habla Libertad, que hemos querido llamar, si yo fuera presidente. En qué consiste, Luis Alfonso. Imagínate que eres el presidente constitucional de Venezuela. La situación del país es muy complicada. Un país que, por supuesto, vas a recibir lleno de problemas, por supuesto. Eres el primer presidente después del madurato. El primer presidente no socialista después de 25, 26 años de socialismo del siglo XXI. Es un país lleno de problemas. Un país con pobreza, con colapso de las clases medias. Un país con siete, ocho, nueve millones de personas venezolanas, de ciudadanos venezolanos, en la diáspora. Con un gobierno con las finanzas muy comprometidas. Un país sobre el que pesan sanciones internacionales. El sistema de seguridad social absolutamente devastado. Escuelas cerradas. Hospitales en muy malas condiciones. Universidades públicas sin poder abrir sus puertas. Abriendo a su manera. Tenemos que siempre en el desbarrancadero del cierre. Profesores y empleados y autoridades muy disgustados y muy incómodos con lo que está pasando. 300 o 400 mil estudiantes que supuestamente deberían entrar a las universidades todos los años. En un ciclo inagotable. Fuerzas armadas totalmente quebradas institucionalmente. Pues esto es lo más parecido a un país fallido. La coalición que sostiene tu gobierno es frágil. Es moralmente frágil. Y es, por supuesto, políticamente frágil. Pero es de tomar decisiones. Entendiendo que tomar decisiones significa priorizar y entender que no hay recursos para todas las cosas. Y que además hay limitación de tiempo. No es un gobierno eterno. Pero también hay limitación de tiempo para manejar temas como legitimidad, gobernabilidad, etcétera. Como dije antes, te agradezco mucho que estés aquí. Que inaugures este ciclo y que además compartas con nosotros tu reflexión sobre el país, que es profunda, que también es serena desde el abogado y el filósofo. Bueno, comencemos con la primera pregunta. ¿Cuáles serían las tres prioridades con las que comenzaría la acción de tu gobierno? Víctor, bueno, como siempre un gran gusto y un honor estar acá en tu programa. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, tú has descrito, tal cual como la realidad lo muestra, una tormenta perfecta. Una situación prácticamente de laboratorio debido a su gravedad. De modo que lo que uno puede decir siempre es un planteamiento que, en el momento correspondiente, habría que, por supuesto, con los datos de ese momento, la información llevará al terreno y ver si efectivamente esto que voy a proponer es el orden que debería seguirse entre tantos temas que lucen todos casi exactamente igual de urgentes. Bien, dentro de los diferentes asuntos que habría que abordar de entrada, o lo más pronto posible, en un gobierno como el que has descrito, de coalición, un gobierno además que se está enfrentando a la presión del tiempo y a la necesidad de ir entregando lo más pronto posible algunos resultados, yo colocaría tres temas en particular, ¿no? Y en ese mismo orden los voy a ir desarrollando. En primer lugar, el de la reinstitucionalización del país. En segundo lugar, el que tiene que ver con los mecanismos para proteger la democracia y generar estabilidad y seguridad democrática. Esto vinculado con el problema de la recuperación de la soberanía, de la afirmación de la soberanía en el territorio del país. Y en tercer lugar, el tema de las infraestructuras, infraestructuras y los servicios públicos, que también se podría conectar con, en un sentido más amplio, la privatización de empresas del Estado. Entonces, parto en ese orden que comenté, la reinstitucionalización del país. ¿Por qué? Porque, como sabemos, los Estados se componen de distintos poderes y de distintas autoridades previstas en las constituciones de los países. En ese sentido, el poder ejecutivo, el gobierno, es una parte del Estado, no es todo el Estado. Y en ese escenario que estamos describiendo, de inicio, es posible que salvó una parte del poder legislativo, es decir, de la Asamblea Nacional, idealmente la parte mayoritaria, el resto de las autoridades, no necesariamente, o cargos, digamos, del Estado venezolano, no necesariamente estarán dirigidas por personas comprometidas con la transición democrática. Y en ese sentido, hay que tener inmediatamente atención a qué va a ocurrir, por ejemplo, con la Contraloría, el Banco Central, el Ministerio Público, todo lo que en Venezuela se denomina poder ciudadano, el poder electoral. Porque si se diera, por ejemplo, el escenario, Luis Alfonso, que está planteado en este momento, elecciones presidenciales, un año después, parlamento y gobernaciones de Estado, todo pareciera indicar que vas a tener todos los poderes públicos en contra. Así es. Militariamente en contra. Exactamente. Entonces, y no solamente por las personas que los ocupan, sino en parte por la normativa que esas personas pueden utilizar contra la acción del Poder Ejecutivo, en este caso para generar institucionalización o reinstitucionalizar el país. Entonces, fíjate que hay una primera acción que es bastante audaz, diría yo, pero que simplemente habría que debatir si es que hay alguna alternativa mejor. Es decir, ¿qué vía tiene el Poder Ejecutivo para poder generar rápidamente cambios en cuanto a las reglas de funcionamiento e integración de esas otras autoridades? Bueno, en primer lugar, la vía de una ley habilitante que le permita dictar decretos con fuerza de ley, pero esa vía depende del Poder Legislativo y asumimos el escenario en el que seguramente estará en contra. La otra vía es audaz. O sea, sin duda, hacer este Parlamento presidido por Jorge Rodríguez o un sucedáneo, en donde ellos quieren una hegemonía y una pretensión totalitaria absolutamente clara y precisa, ¿no? Exactamente. Aunque yo como presidente también presento igual, como para que quede el registro, ¿no? Entonces, fíjate, está la otra opción que es la de decretar algunas de las modalidades de estados de excepción que están previstas en el artículo de la Constitución que supuestamente actualmente rige en Venezuela, 337 y en particular 338 de este texto constitucional. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que el Ejecutivo puede decretar un estado de excepción sin que previamente la Asamblea lo haya aprobado. Claro, el problema es que muy pronto tiene que ir a solicitar el respaldo de la Asamblea Nacional para que este decreto de estado de excepción se mantenga vigente. Y además, el decreto de estado de excepción, a diferencia de una ley habilitante, es restringido en el tiempo. En principio, debería ser durar 30 días y prorrogarse, si fuera necesario, por 30 días más. Claro, aquí no estamos para exquisitezas legales. Yo simplemente planteo esta vía porque uno le da el protagonismo al Poder Ejecutivo sin depender de inicio de la Asamblea Nacional y dos, es una vía que le permite adoptar, según la ley que rige esta materia, esto es, en la ley orgánica de estados de excepción, según el artículo 15, una serie de medidas, por ejemplo, dictar todas las medidas que estime convenientes en aquellas circunstancias que afecten gravemente la seguridad de la nación, de sus ciudadanos o de sus instituciones. Bueno, es básicamente lo que describimos al inicio del programa. Y, en segundo lugar, dictar medidas de orden social, económico, político o ecológico, etcétera, cuando resulten insuficientes las facultades de las que disponen ordinariamente los órganos del poder público para hacer frente a tales hechos. Entonces, precisamente, como se trata no solo de ajustar las reglas de juego a nivel legislativo, con lo que correctamente puede establecer la Constitución vigente, y procurar un cambio de autoridades, esa es una vía que se puede utilizar, por supuesto, forzando los términos, porque, en principio, un Estado de excepción, bajo un gobierno democrático, no debería ser para esto, pero es una vía posible, pero, además, los temas sociales. Es decir, todo lo que tiene que ver con la situación precaria, absolutamente devastada, en educación, salud, pensiones, jubilaciones, para que rápidamente comience a tener algún tipo de modificación, eso tiene que ser por esa vía, a través de esa, digamos, producción de normas básicas. Yo diría que también, a través de ese decreto de Estado de excepción, eliminar todo lo que esté de más a nivel de legislación y a nivel de regulación económica, pero, además, también por allí se tienen que adoptar las bases de lo que va a ser la política macroeconómica, en el ámbito monetario, tributario, cambiario, aduanero, y de inversión extranjera. De modo que es un programa, digamos, ambicioso, esto debería irse preparando, si es que tiene sentido, mucho antes de que el momento de asumir y comenzar a ejercer el cargo llegue, porque, de lo contrario, si es que hay que depender de que esos otros poderes lo permitan, yo diría que inmediatamente eso se va a truncar. Entonces, hay que forzar la situación, si hay que buscar algún ejemplo de los varios que seguramente podríamos encontrar, recordemos lo que tuvo que hacer en su momento de la guerra federal de los Estados Unidos, Lincoln, es decir, a través de decretos presidenciales, tuvo que asumir el riesgo, el enorme riesgo de defender la constitución para evitar la desgregación, es decir, la segregación finalmente de los estados del sur. Y eso le valió, pues, una cantidad de, por supuesto, críticas, de demandas, en fin, pero fue el riesgo que asumió porque de lo contrario, si es que esperaba a ir por los canales regulares propios de una situación de normalidad, entonces no lo hubiese podido lograr. Entonces, ese primer punto de reinstitucionalización pareciera que tiene en gran medida, digamos, termina dependiendo de que el ejecutivo pueda usar alguna vía como esta que he planteado del estado de excepción o alguna otra que se pueda encontrar para avanzar en el cambio de composición de esas otras autoridades y en segundo lugar para flexibilizar, digamos, depurar las reglas de juego y establecer allí donde hayan autoritarias o contrarias al desarrollo económico del país, colocar reglas que por supuesto lo favorezcan. Ese sería entonces el primer punto. A ver, me llama la atención dos cosas. La primera, el presidente Luz Alfonso Herrera se asume presidente democrático, pero requiere de un mandato que lo transforma por lo menos por 60 días en un dictador absoluto. Así es. Así es. ¿Cómo se puede resolver esa contradicción si eso fuera posible? Porque efectivamente yo creo que vienes electo por el pueblo de una manera tan arrolladora que hubo que reconocer tu triunfo, pero tú estás absolutamente consciente de que tienes todos los poderes públicos en contra, que no hay forma de concertar con ellos y que para sacar adelante al país hay que tomarme decisiones audaces y por supuesto de manera muy rápida. Así es. Por eso decía es audaz este planteamiento porque él no está reñido a mi entender con que ese gobierno de coalición que se preside, en este caso quien habla, por supuesto tiene que tener consensos amplios importantes en otros sectores o con distintos sectores, la mayor cantidad de sectores del país, es decir, fuera del Estado, en el ámbito de la sociedad civil, en el ámbito económico, en el ámbito de la educación, de los gremios, de las ONGs, de los medios de comunicación, en fin, en la sociedad civil en sentido amplio. Allí este gobierno tiene que trabajar sobre la base de consenso, idealmente respecto de los partidos que efectivamente tengan compromiso con la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela. De modo que no es un partido que puede, digamos, intentar actuar de manera unilateral, separada del resto de la sociedad venezolana, porque eso rápidamente erosionaría su legitimidad, digamos, de origen, ¿no?, por este evento electoral, pero difícilmente podemos pensar que eso se pueda lograr, por supuesto, si las circunstancias llegadas al momento son otras, ideal, no tener que usar esta vía de, por ejemplo, un decreto de Estado de Situción para ir generando estos cambios, pero si el escenario confirma que esas restantes autoridades, bien sea porque están atrincheradas, bien sea porque temen que al perder el poder se abran investigaciones en su contra, porque tienen cualquier otro tipo de interés dirigido a hacer fracasar el gobierno democrático recién electo, bueno, no quedaría de otra manera sino que avanzar por una vía basada en la Constitución, pero como digo, con el gran problema que el artículo 339 plantea, y es que ese decreto dentro de los ocho días siguientes a haberse dictado se tiene que presentar ante la Asamblea o la Comisión Delegada para su consideración y aprobación, ahí, bueno, podemos pensar claramente que la Asamblea, si es que está en contra, rechazaría la puesta en vigencia de ese estado de excepción y ahí los escenarios por supuesto se complican, habría que ver si ratifica el Poder Ejecutivo el decreto de estado de excepción y está en esa situación digamos de tensión con el Poder Legislativo absolutamente inconveniente, pero insisto, lo importante y eso en la reflexión final del programa lo quiero abordar con más detalle, lo importante, Víctor, es asumir la realidad de las cosas. Si se llega con candidez y se llega con la creencia de que, bueno, yo invoco la Constitución o porque los derechos humanos o porque eso es lo que corresponde en justicia, mira, yo creo que más pronto que tarde todo va a fracasar, entonces hay que identificar si esta no es la vía, cuál sería la vía para que esa reinstitucionalización se logre en un corto plazo. Mira, el escenario es casi como el de la primera, el primer capítulo de una serie que está por ahí en las plataformas que se llama Designado Sobreviviente, es decir, una serie en la cual sobrevive un ministro del gabinete del presidente de los Estados Unidos es el único funcionario de los tres poderes que sobrevive a un atentado terrorista. Entonces, prácticamente de cero hay que partir con la reinstitucionalización, designar magistrados de las cortes, convocar elecciones al Congreso, ir a una elección presidencial, en fin, claro, la diferencia es que allí no tendría que... Yo te digo, el de la serie lo tiene más fácil. Exactamente. El de la serie lo tiene más fácil. Exactamente. Exactamente. Pero así es, digamos, de crudo la situación. Luego, de la institucionalización. Ese es el punto uno, el primer tema, digamos. ¿Por qué? Porque, si me permites también la expresión, Víctor, no porque fuera no los haya, pero es posible o muy probable que en esas instancias del Estado estén los peores enemigos de ese proyecto democrático. Entonces, frente a eso, repito, no se puede ser cándido, hay que ser realista. Pero además, esa es la vía por la que el Poder Ejecutivo puede más rápido irle mostrando a la población en su conjunto que lo ha apoyado popularmente, que precisamente está abordando los problemas más neurálgicos de la sociedad. Entre otros, como decía, estas materias de educación, salud, pensiones, jubilaciones, entre otras, pues, que allí cabría incluido. El segundo tema, la democracia amenazada y propuestas de estabilización y seguridad democrática, ¿verdad? Que está directamente vinculada con el tema de la violencia. Uno de pronto podría pensar la criminalidad ordinaria y organizada, si es que están o no desbordadas o no. Yo, en principio, presumo que sí, asumo que sí, pero sobre todo la violencia política, ¿verdad? Por un lado, y por otro, la pérdida de soberanía ante los grupos irregulares que han penetrado desde otros estados y que actúan impunemente en cuotas o en partes del territorio nacional. Lo mismo que otras operaciones que no estén declaradas y que con estados autoritarios aliados del régimen actual, bueno, esto esté ocurriendo, ¿no? Bueno, allí ese punto me parece fundamental porque, por supuesto, si el ejecutivo no tiene control del territorio desde el punto de vista policial y militar, ¿qué garantía tiene de que sus decisiones se puedan ejecutar y mantener en el tiempo? De modo que esto yo entiendo que es prioritario también y me pregunto es si se puede lograr solo, es decir, si solo con los recursos internos, humanos, materiales, un gobierno democrático puede enfrentar este desafío o si por el contrario es necesario rápidamente generar alianzas internacionales en materia de seguridad. Esto, por supuesto, es un asunto muy delicado, entre otras cosas porque inmediatamente saldrá el asunto de la soberanía nacional, de si se van a realizar acuerdos que impliquen recibir apoyo no solamente técnico sino también humano para poder, digamos, cumplir con ciertas tareas de recuperación de soberanía en cuotas en porciones del territorio. Es decir, es un asunto en donde ya expertos específicamente tendrían que opinar, pero debido... ahí el tema es que tú llegas y eres el comandante en jefe de la Fuerza Armada, ahí hay una decisión que hay que tomar, continuar con el alto mando o remover a todo el alto mando, pero lo cierto es que este alto mando se considera socio de lo que los demás ciudadanos vemos como grupos irregulares que operan en nuestro territorio violando nuestra soberanía, ¿no? Así es, entonces allí, digamos, hay un desafío muy grande porque pareciera que esto a veces no se medita lo suficiente, no estamos hablando de personas que puedan tener única y exclusivamente problemas de corrupción, de peculado, de alguno de estos delitos, ¿no?, que condenan o que tipifica la ley contra la corrupción en Venezuela, no, no, estamos hablando de otro tipo de intereses, de otro tipo de alianzas y de otro tipo de razones para trincherarse en esos cargos, entonces, por eso me preguntaba, digamos, más allá de que también cabría la hipótesis de que internamente dentro del ámbito militar y dentro del ámbito policial existan hombres y mujeres venezolanas dispuestas a comprometerse con ese gobierno democrático y darle el apoyo cuando se tomen las decisiones, se hagan las modificaciones en los cargos directivos, etcétera, si esto será suficiente o, repito, habría que explorar como en su momento seguramente países, digamos, en Europa del Este, por ejemplo, habrán hecho con países democráticos para evitar situaciones internas de inseguridad, de inestabilidad, pero también en sus fronteras, bueno, ¿qué se puede hacer para acompañar ese proceso interno? Insisto, yo tengo dudas de que esto a solas se pueda realizar porque el grado de penetración, ¿verdad?, de cantidad de delincuencia organizada o de intereses de organizaciones de delincuencia organizada por un lado, irregulares, terroristas, en fin, pero por otro lado también las alianzas que existen con regímenes autoritarios van a dificultar mucho que esto simplemente porque se dicta un decreto presidencial que cambia a unos y pone a otros, esto vaya a comenzar a funcionar, luego la seguridad tanto de la presidencia de la república de quien ocupe el cargo como de su gabinete digamos de ministros bueno, hay que asegurarlo, entonces todo eso hay que irlo pensando desde el punto de vista del detalle, no solamente desde el punto de vista macro de bueno, hay que recuperar la soberanía y establecer la seguridad, hay que pensar qué tipo de oposición se va a generar, no hablo digamos de los que actualmente estén en oposición y que no estén en el gobierno, sino de quienes detentan el poder, si una parte como seguramente ocurrirá porque en muchos casos ha sido así, una parte de quienes hoy detentan el poder van a quedar como parte de la oposición, qué tipo de oposición van a ser, hay países en donde precisamente se han establecido a nivel constitucional normas que prohíben ciertos usos políticos y se penalizan para evitar una oposición que sea antidemocrática, que sea más bien insurgente, terrorista, bueno, esas son cosas que hay que tener muy presente, pero coloco este tema de segundo porque de nuevo no pareciera que lo primero se pueda lograr en un ambiente en donde hay inestabilidad política que quizás pueda llegar a un nivel muy superior al que, para poner un ejemplo histórico nuestro, enfrentó el presidente Rómulo Betancur en la década de los 60. A eso me refiero, es decir, si ese gobierno no hubiese tenido la capacidad en ese momento histórico de enfrentar el desafío insurreccional que por razones políticas se desarrolló en su contra y entiendo que también una parte o durante el periodo del presidente Raúl León la democracia hubiese fracasado todo lo que en materia de política económica, social, etcétera se haya podido lograr fue porque la seguridad se alcanzó. Entonces me parece que esto es importante y la pregunta es una posible conspiración institucional y un posible desafío insurreccional que tiene que atender de inmediato porque no, si no, no se va a poder sentar en la silla no se va a poder sentar en la silla si no tiene resuelto eso por lo menos conceptualmente al llegar que fue lo que le pasó entre otras cosas a la asamblea de 2015 yo creo que nos hicieron 30, 45 días para tener iniciativas rápidas y la verdad es que esos primeros 45 días fueron de verdad tuvieron una negligencia cultosa y después perdieron la asamblea nacional el resto de los años y lo que dicen que ahora queda la verdad es que es una ficción espectral entonces tenemos dos la tercera prioridad la tercera prioridad sería el tema infraestructuras y servicios públicos yo esto lo conectaría progresivamente en un sentido más amplio con lo que es la privatización de empresas del estado bueno de nuevo junto con los otros dos temas todo lo que son vías de comunicación telecomunicaciones todo lo que es digamos la infraestructura portuaria de aeropuertos en fin todo lo que permite la movilización la comunicación dentro del territorio esto es prioritario y todo lo que esté en situación caótica hay que recuperarla prontamente porque eso no solamente los que viven en Venezuela lo necesitan urgentemente sino que también para vincularse con el extranjero es necesario que esas infraestructuras solamente nombradas unas pocas estén plenamente operativas por cierto eso también requiere de seguridad asegurar esas infraestructuras para que no sean objetos de ataques pero también los servicios públicos en sentido amplio es decir energía allí entra gas electricidad todo lo que son los servicios de agua potable alcantarillado disposición de desechos sólidos transporte ya había nombrado las telecomunicaciones en fin todo esto pasa por bueno rápidamente conectado con el primer punto evaluar dentro de lo que es el marco normativo vigente qué es lo que estorba qué es lo que hay que eliminar y cuáles son las reglas básicas necesarias para qué para abrir a la iniciativa privada todos esos sectores para entregar allí en donde sea factible en concesión todas esas infraestructuras este procurando que a través de los acuerdos que mejor se puedan lograr en cada uno de esos sectores cuando corresponda porque ha sido objeto del robo reintegrar restituir la propiedad en alguno de esos este activos o de esas empresas por supuesto hacerlo pero siempre con el propósito de que de que comiencen a operar rápidamente de que comiencen a rehabilitarse de que puedan entregar servicios de calidad con los criterios que en esta materia corresponden continuidad regularidad acceso sin discriminación y repito la experiencia aquí comparada es muy contundente esto se hace es a través de iniciativa privada promoviendo en donde es posible la competencia ahí el estado lo que tiene que convertirse es un regulador en un promotor en un fomentador y claro aquí es muy importante también el tema de las inversiones extranjeras entonces Venezuela es un país que ya había avanzado en la década de los 90 en esa dirección lamentablemente desde entonces lo que hemos hecho es retroceder bueno retomar lo que es este la vía de tratados de protección de inversiones pero antes de eso Víctor se puede adoptar por vía de esos decretos presidenciales una ley de protección de inversión extranjera directa que ya desde el punto de vista de nuestro propio derecho genere incentivos garantías para que esas inversiones vengan al país y se distribuyan en estos distintos sectores infraestructura servicios públicos y lo mismo con las empresas que haya en el sector bancario en el sector alimentos en fin en todos los sectores en donde está esa intromisión absolutamente ineficiente de administración de burocracia bueno abrirlo a la iniciativa privada que es lo que va a permitir ojalá en menos tiempo de lo que uno puede imaginar que se generen respuestas en áreas como alimentación medicamentos obviamente todo lo que tiene que ver con tecnología porque bueno es lo que entre otras cosas está muy precario en el país y eso es precisamente por el exceso de burocracia y de entre comillas un estado demasiado grande y de verdad una finanza demasiado pequeña así es vamos un momento al corte vamos un momento al corte pero al regreso una pregunta provocadora ¿tú no crees que el más importante funcionario de tu gobierno debería ser el ministro de propaganda pero vamos al corte y ya regresamos aquí se debaten temas de interés nacional e internacional aquí se habla libertad con víctor maldonado solo por rcr punto tv la radio puedes seguirnos en nuestras redes sociales en twitter arroba rcr 750 la radio que se ve y ahora quiero hablarte de tabula calda restaurante una experiencia culinaria única exquisita en un lugar de ensueño en tabula calda restaurante se conjugan los aromas y sabores de la genuina cocina italiana platos generosos elaborados con ingredientes naturales siempre más allá del placer de una buena comida tabula calda restaurante centro comercial terrazas lomas de la lagunita la cocina italiana siempre al diluar pluralidad contigo respeto contigo responsabilidad contigo libertad contigo estamos contigo y punto de lunes a viernes a la una de la tarde contigo solo por rcr 750 am porque lo bueno une rcr 750 am porque lo bueno une ideas para alcanzar un país con libertad económica democracia política y seguridad jurídica aquí se habla libertad con víctor maldonado solo por rcr punto tv la radio que se ve volvemos queridos amigos con luis alfonso herrera orellana filósofo y abogado venezolano escritor y profesor universitario actualmente en la universidad autónoma de chile y en la finisterra de santiago de chile como ya ustedes saben esta es una edición especial que va a ser más bien una serie especial que hemos llamado si yo fuera presidente y de lo que se trata es de invitar a filósofos abogados antropólogos sociólogos a la sociedad civil a los ciudadanos a que piensen con nosotros cuáles son los desafíos y vigores de si yo fuera presidente y había que una pregunta en el aire luis alfonso el a ver estás enfrentando un una constitución institucional un desafío insurreccional apuestas al sistema de mercado necesitas a la gente de tu lado y necesitas por lo tanto te preguntaba un buen ministro de propaganda y además un un panel de juristas y abogados que a la velocidad que tú necesitas desarrollen iniciativas de decretos ley para poder sentar la base con rapidez de una reinstitucionalización del país bueno indudablemente indudablemente que todas estas medidas y otras que por supuesto tendrían que acompañar a las que hemos venido mencionando tienen que estar presentadas a través de las distintas vías que hoy en día pues la tecnología permite las distintas no solamente plataformas sino redes sociales tiene que estar presentada de una manera no solamente didáctica clara basada en la evidencia es decir en la verdad sino que tiene que ser muy persuasiva y no dudar no dudar en enfrentar aquellas narrativas que intentan de alguna manera desprestigiar es decir yo diría que la persona responsable precisamente de la comunicación de todas estas políticas que idealmente desde antes de llegar al poder tienen que haberse ya adelantado en sus líneas gruesas al menos tienen que saberse comunicar porque como decía en la primera parte del programa la digamos mayor fortaleza tanto desde el punto de vista interno como desde el punto de vista internacional incluso de alguna manera quizás la única protección si cabe decirlo en esos términos que un gobierno con estas características podría tener es su base popular es decir su conexión con los distintos sectores del país no me refiero solamente al grueso de la población electoral sino insisto a los distintos sectores que estén efectivamente comprometidos con el retorno de la democracia a Venezuela entonces no solamente allí en donde sea necesario llegar a acuerdos para sostener cada una de estas medidas hay que trabajar intensamente para lograr esos acuerdos sino también saber comunicar a la población también hay que evitar y esto también es un desafío los que saben o son más entendidos de política por ejemplo seguramente tú allí tendrás muy buenos criterios siempre advierten que las personas bueno quieren resultados quieren soluciones ¿verdad? y decirles que esto va a tomar tiempo que esto se va a demorar que esto es complejo de pronto puede ahuyentar al electorado pero ahí hay que tener cuidado porque todo esto por supuesto se apuesta a que tenga resultados positivos pero no hay magia entonces caer de pronto en la demagogia en el populismo hay que tener cuidado de no estar generando expectativas que luego se puedan caer pero sí advertir de los problemas sí advertir digamos de las amenazas de los enemigos de toda esta recuperación del país y eso tiene que estar precisamente en esa narrativa lo otro que yo diría importante tiene que haber una nueva estrategia de comunicación en los regímenes totalitarios que hemos vivido a ver tiene una hegemonía comunicacional que desinforma de hecho no tiene ni siquiera compasión con la saturación de la información yo creo que tú como presidente yo te recomendaría que así de la comunicación política que la comunicación tenga sujeto verbo y predicado que sea muy corta que sea muy afilada de tal manera que la gente sepa a qué atenerse y sí fundado en la verdad pero cuando yo aludía al ministro de la propaganda es que probablemente te haga falta un vocero de altísima calificación que además maneje la comunicación política convencional por las redes sociales puerta a puerta etcétera porque yo creo que el presidente tú como presidente vas a comenzar la campaña el día que ganen las elecciones o sea son cinco años de esfuerzo con tus tres prioridades la reinstitucionalización por supuesto todo el tema de la infraestructura y el tercero que ahorita se me olvidó cuál fue el que tú planteaste entre la recuperación de la soberanía y la estabilización la recuperación de la soberanía ahora Luis Alfonso como vamos o como venimos de veinticinco años de absoluto descalabro yo creo que la gente intuitivamente o con conciencia sabe que en esta transición hace falta un esfuerzo muy importante para que se debe de la verdad son muchas mentiras digamos y mucha teoría de la conspiración acumulada desde cuando se murió Chávez hasta cómo es que se lanzó o lo lanzaron al que cayó de un piso nueve o cómo es que se saqueaba la 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 empresa petrolera algo así como lo que partaba Foucault que por supuesto es un autor es un autor maldito marxista pero que yo estoy citando simplemente porque él cuando habla del poder ok él dice lo primero que uno tiene que codificar es la información que hacia el interior del régimen le permite mantenerse en el poder o sea la narrativa la verdadera narrativa que ellos han tenido en los últimos 25 años que por supuesto no tienen que ver con la propaganda y con lo que nos dicen a nosotros ahora yo lo que estoy abordando un tema purísimo el que no es para gente que no tenga carácter fortaleza y prudencia que el tema de la justicia y de la de la responsabilidad y de la verdad como parte de una transición a una democracia más estable en Chile la verdad la han terriversado hasta el punto de que la cosa parece comiquita pero aquí la verdad puede involucrarnos a todos en unos montos de responsabilidad que probablemente ninguno de nosotros quisiera asumir pero hay que asumirlo porque es nuestra nuestro compromiso con la sociedad del futuro cómo lo piensas tú cómo lo piensas hacer sí bueno ese es un tema efectivamente como tú señalas con muchas aristas y que además se vincula con lo que a veces se denominan comisiones de la verdad transiciones a la democracia o mecanismos de justicia transicional en fin y allí las posibilidades de extravío son enormes de pasos en falso y sobre todo algo que tú alertas que las iniciativas por un lado no cumplan el propósito de hacer permitir a las personas conocer la verdad de lo ocurrido en el periodo autoritario pero además de eso de alguna manera conviertan en víctimas a los que efectivamente fueron victimarios o que en todo caso no están libres de la condición de responsables o de victimarios dentro de de lo que fue la tragedia colectiva bueno yo diría que para esto hay que tener una palabra que usaste también en tu intervención prudencia para poder distinguir los momentos de cada cosa partiría como se ha hecho por ejemplo en países cuando han caído regímenes autoritarios que tenían mucha censura no solamente en sentido amplio lo que ocurría en la sociedad sino también de lo que ocurría puertas adentro por supuesto divulgar abrir los archivos generar la mayor apertura desde el punto de vista del acceso a la información de la transparencia de todo lo que en ese momento digamos sobreviva porque seguramente antes de entregar efectivamente el poder se intentará muy probablemente desaparecer destruir la mayor parte de la evidencia de lo que sean testimonios o pruebas de lo que se hacía entonces aquello que sobreviva esto o si es que esto no ocurre bueno abrir a la información para qué para ir generando precisamente conocimiento en las personas en sentido amplio de lo que fueron verdad los usos las prácticas las situaciones que durante este periodo autoritario se han ido acumulando se fueron acumulando para que las personas vayan desarrollando ese sentido o ese sentimiento de exigir justicia que no se vea esto como bueno un ajuste de cuentas o como sino que hay digamos un expediente que se ha ido formando sin perjuicio de que tienen que darse ya también formalmente investigaciones allí habrá que ver de nuevo si dentro del país inicialmente hay capacidad para hacer esto o si se va a necesitar algún tipo de cooperación internacional con organismos internacionales etcétera pero tiene que haber un proceso formal de documentación pero vinculándolo más bien con lo que tú preguntas sobre el tema de las comunicaciones de la narrativa de la propaganda correctamente entendida tiene que haber ese proceso de divulgación de sensibilización ahora propiamente el tema de las responsabilidades es decir desde el punto de vista jurídico yo ese tema lo he tratado de pensar Víctor detenidamente y pareciera que aun cuando desde el punto de vista ético moral sin duda es una exigencia es una prioridad repito hay que ser prudentes en cuanto en qué momento se puede avanzar de una manera digamos ya firme directa hacia el establecimiento me refiero a juicios específicos dentro o fuera de Venezuela respecto de estas personas yo creo que esto depende mucho del segundo punto que conversamos en la primera parte del programa es decir una vez que haya control efectivo una vez que haya control efectivo o un control digamos suficiente de la situación interna del país y que internacionalmente también se estén digamos se hayan dado los apoyos o las alianzas necesarias entonces allí hay capacidad y fuerza para poder desarrollar algo como eso lo importante es no jugar digamos posición adelantada por decirlo de alguna manera y tener la paciencia eso sí la constancia para ir formando esa documentación y yo entiendo digamos o diría que allí lo que tú planteas es muy clave es decir no ocultar no contribuir con esa mentira y claro en la situación de Venezuela Víctor además habría que añadir esto puede ser especialmente delicado porque sabemos que los responsables no están solamente o exclusivamente dentro del Estado venezolano sino que también seguramente en esa apertura de archivos o de informaciones o de datos aparecerán unas cuantas personas fuera del Estado que durante este periodo quizás de alguna manera han aparecido como adversarios del régimen autoritario entonces eso también puede generar allí dificultades pero hay que avanzar la cuerda floja que yo estoy absolutamente seguro que existe ok y que tiene más kilómetros de extensión pero el largo de la cuerda floja va a estar allí ahora tú como presidente tienes el desafío ético de no ceder a las presiones de la cuerda floja ok de la estructura de la colaboración como yo la llamo y dar la oportunidad a los venezolanos que salemos sobre la base de la verdad y de la justicia en su momento ahora hay otra parte de la justicia ¿no? aquí ha habido por supuesto y tú lo sabes mejor que nadie porque ha sido un estudioso de eso ha habido expoliaciones ha habido por supuesto violaciones de todo tipo desde el saqueo del fondo de las acciones de SIDOR hasta nada más y nada menos que el fondo de las prestaciones sociales de PDVSA pero eso nos lleva a un infinito de solicitudes de restauraciones de lo anterior y siempre recuerdo siempre recuerdo que Miquel de Viana temprano que en paz descanse temprano en 2004 2005 2006 me decía oye el que no crean y lo pongo como ejemplo que la gente del petróleo va a volver a dirigir PDVSA o sea que fueron los primeros expoliados de sopleo los sacrificados por el pito de Chávez ¿no? y él lo decía desde el punto de vista de que el agua no pasa dos veces por el mismo río ¿no? y que son otras las condiciones y otras las necesidades entonces esta es no es una pregunta sino varias para entrar también al tema de qué vas a hacer con PDVSA sí bueno en parte para completar lo que veníamos conversando sobre el tema de la verdad la justicia la responsabilidad con estas preguntas ahora que planteas yo diría que las medidas que hay que tomar respecto por un lado de la justicia entendida como restablecimiento ¿verdad? de los derechos que han sido sistemáticamente desconocidos contra propietarios privados pero también contra la población en su conjunto a propósito del saqueo ¿verdad? del patrimonio público por un lado pero también desde el punto de vista de las medidas que hay que tomar para que esto no vuelva a ocurrir es decir hay que tomar medidas de justicia para restablecer a las víctimas pero también hay que tomar medidas de justicia para evitar que esto vuelva a ocurrir entonces en la entrega de esa verdad ¿verdad? de esa evidencia de lo que ha ocurrido en todo este periodo si es que las personas en el periodo democrático que termina ¿verdad? que se cancela en el año 99 este tenían dudas sobre los incentivos al delito a la corrupción al abuso de poder que genera el estatismo que genera el desbordamiento de lo estatal ¿verdad? y este del poder de quienes dirigen porque el estado no es una entidad aparte sino que es dirigida por seres humanos entonces políticos y burócratas al frente de esa estructura sobre la sociedad bueno con toda esa esa documentación o esa evidencia ¿verdad? que se tiene que divulgar muy rápidamente quedará fuera de toda duda de que el estatismo que los venezolanos venimos padeciendo desde mucho antes de la llegada del chavismo al poder única y exclusivamente puede generar el resultado que es el chavismo es decir todo el estatismo previo desgraciadamente eso es parte de la verdad que nosotros tenemos que asumir como país todo el estatismo premio en materia económica y en otras materias también por ejemplo la educativa la de los servicios sociales en general este fue sembró las bases para que algo horroroso como lo que hemos estado viviendo pudiera ser una realidad entonces a partir de ese diagnóstico es que medidas como por ejemplo ¿qué se va a hacer con todos estos sectores Víctor? en donde todavía operan esta figura anacrónica a mi entender que son las reservas al estado de actividad económica por ejemplo en materia petrolera o estos regímenes de propiedad estatal que es una contradicción en los términos es decir los estados ninguno debería tener derechos de propiedad sobre ningún bien de ninguna clase es decir lo que debe tener son potestades para orientar el aprovechamiento en beneficio de la comunidad política de la ciudadanía de esos bienes bueno entonces respecto del petróleo y cualquier otra materia natural o recurso natural o actividad económica ratificar lo que habíamos dicho en la primera parte en primer lugar hay que abrir a la iniciativa privada e idealmente en donde sea posible la competencia el aprovechamiento el desarrollo de esas actividades y todas estas reservas sobre materias primas bueno habría que debatir también si se van a mantener como todavía en Venezuela se mantienen bajo esta denominación de dominio público repito que a mi entender en general es anacrónico o por el contrario si es que se va a mantener sobre los yacimientos en el subsuelo o cualquier otro recurso natural algún tipo de titularidad estatal bueno fíjate lo que ocurre por ejemplo en Chile en materia del cobre el estado chileno en principio el fisco ¿verdad? como se denomina acá es titular de esa materia prima de ese recurso pero no con los fines de explotación y aprovechamiento sino que es titular para promover explícitamente que privados sean los que se encarguen de desarrollar ese aprovechamiento y esa explotación de manera indirecta entonces el estado chileno tiene prohibición ¿verdad? de hacerlo bajo régimen de monopolio porque es dueño no ahí tiene una obligación constitucional existe una empresa estatal ¿verdad? que es Codelco que desarrolla actividades pero no lo puede hacer de manera unilateral o exclusiva sino que necesita de la asociación con privados entonces si es que se tiene que mantener o se acuerda políticamente mantener por algún motivo que yo si me preguntas no alcanzo a entender porque si me dicen no, lo que pasa es que tú sabes que Simón Bolívar dijo tal cosa o sea, yo le diría mire, por favor o sea, ya basta con la historia un título que tiene por allí Andrés Oppenheimer ¿no? digamos, basta de cuentos chinos basta de historias aprendamos de los errores la historia es para aprender en gran medida de los errores de las malas decisiones y entendamos que eso fue un contexto histórico en donde Bolívar bueno, tomó esa decisión pero que no vivimos en el siglo XIX y que hoy en día hay unas oportunidades que solamente podemos aprovechar si es que nuestro derecho si nuestro régimen jurídico en materias como el petróleo por ejemplo y cualquier otra se adecúan a lo que es el mundo en la actualidad que es un mundo basado en la competencia en la, digamos libertad de movimiento de capitales no porque los estados no regulen y no supervisen eso es otro disparate que a veces se dice no, porque es que lo que quieren es que no haya ningún tipo de supervisión eso no tiene ningún sentido lo que es necesario es que estas trabas anacrónicas estatistas se eliminen de manera que para el tema petrolero basado en toda la evidencia absolutamente incontestable del fracaso del estatismo previo a la llegada del chavismo y consumado durante el régimen chavista bueno, tanto el petróleo como las demás áreas tienen que abrirse a la iniciativa privada y en lo posible eliminar las titularidades sobre bienes del estado venezolano por eso hay dos artículos de la constitución o hasta tres vigente que viene de la constitución del sesenta y uno que cuando llega el momento de modificar el texto constitucional a mi entender tienen que desaparecer del texto constitucional que son aquellos que permiten justamente establecer leyes de reserva es decir monopolios estatales por ley de actividades o de bienes eso es no solamente la entronización del abuso de poder contra las personas sino también digamos prácticamente el decreto de que en algún momento por muy que en algún periodo funcione bien que en algún momento se llegará digamos al abuso y por lo tanto a la destrucción de esos recursos de esos bienes que esté bajo la iniciativa privada y en régimen de competencia es que pueden generar sostenidamente buenos resultados desde el punto de vista social y como tú dices el peor negocio para el ciudadano el peor por dos razones porque en primer lugar fortalecemos a aquel que es capaz de voltearse y aplastarnos lo que yo llamo la traición de Leviatán o sea le encomendamos que en esto se voltea y nos pisotea 25 años más probablemente de sentirnos pisoteados y en segundo lugar porque eso no viene acompañado no solo del confinamiento de nuestra libertad sino de nuestra más extrema miseria bueno queda el poco minuto ya para el programa pero hay algo que en tu narrativa me inspiró a hacerte esta pregunta ¿qué hacemos para democratizar los partidos políticos venezolanos? sí por cierto no quería antes de que vayamos a terminar el programa recomendarle a quienes nos escuchen o nos sintonicen el programa que tuviste oportunidad de grabar con el profesor Daniel Dajud el pasado viernes 19 la verdad es que yo creo que este es un programa en donde hay aportes muy importantes no solamente para la candidatura que ese día analizaron de María Corina Machado sino en general porque allí hay elementos técnicos muy importantes para hacer viables las medidas que ustedes ese día analizaron y de alguna manera las que nosotros estuvimos comentando hoy de una forma más general así que ese programa del pasado 19 de mayo de 2023 es indispensable a mi entender escucharla así que muchas gracias y felicitaciones a ustedes por esos aportes sobre tu pregunta bueno fíjate que uno se da cuenta en otros países Víctor el tema de los partidos políticos desde el punto de vista del financiamiento desde el punto de vista de las reglas internas está bastante tratado y se da cuenta que en Venezuela paradójicamente un estado tan paquidérmico tan metiche ¿verdad? en todos los ámbitos en muchos en donde no tiene por qué estar metido en donde de pronto sí debería establecer reglas más específicas democráticas transparentes no lo está es decir todo lo que es el régimen de la carrera administrativa en Venezuela es un chiste digamos es precario es absolutamente lamentable y también en materia de partidos políticos porque bueno ahí se practica de la peor en el peor sentido posible como una especie de dejar hacer dejar pasar ¿no? es decir cada quien entenderá lo que tiene que hacer con su con su conuco ¿verdad? con su parcelita pero no hay normas generales y abstractas iguales para todos que obliguen a elecciones periódicas a la renovación ¿verdad? es decir a mantener un régimen que obligue a quienes están al frente de esos poderes legitimarse internamente y poder ofrecer ¿verdad? propuestas políticas adecuadas tanto a su militancia como luego al resto de los electores entonces ahí es necesario establecer también y me disculpan el sesgo siempre tan jurídico pero establecer reglas claras que obliguen a que los partidos funcionen de manera democrática internamente que hagan primarias o que hagan digamos algún tipo de proceso interno de renovación y el tema del financiamiento recordemos también que la constitución vigente tanto respecto del poder judicial en materia de asociación de jueces etcétera como también respecto del financiamiento de los partidos políticos de las organizaciones estableció medidas que en general parecen contrarias a la democracia porque el problema es que si no hay un financiamiento público eso puede tener una cantidad de discusiones también la pregunta es de dónde entonces obtienen recursos de estos partidos y peor aún si no hay transparencia si hay opacidad entonces ahí se pueden estar generando incentivos para por un lado que los partidos tengan un precario financiamiento y por lo tanto el estado siempre los termine imponiendo es la opción política que está al frente del estado o que comiencen a financiarse por vías que más bien sean ilícitas de manera que ahí hay un trabajo importante y que ojalá en algún momento también se conectara Víctor esta sería la última idea con la recuperación de las ideas en la política dejar digamos que los partidos sean simplemente cajas de resonancia de encuestas de expertos en marketing electoral es decir esto es de una mediocridad y de un empobrecimiento de la vida democrática dramático es necesario las ideas porque de las ideas es que pueden surgir programas de gobierno políticas públicas adecuadas a los tiempos que corremos y que generen entonces soluciones la imaginación política y en ese sentido yo quería añadir la idea de realismo político que profesores como por ejemplo en la actualidad a quien recomiendo buscar en redes en youtube y escucharlo Jerónimo Molina Cano Jerónimo Molina Cano se ha dedicado a estudiar autores que de pronto no son muy conocidos en el área política en algunos casos sí corrijo pero en un mal sentido es decir de forma despectiva como este Nicolás Maquiavelo como Carl Schmitt y en particular un pensador político que yo creo le haría mucha le generaría mucho beneficio a la política venezolana que es Raymond Aron entonces Jerónimo Molina se ha dado a la tarea de divulgar a estos autores desde una perspectiva más bien beneficiosa para el sostenimiento de la democracia pero ¿por qué esto en particular? porque no se mienten y no le mienten a las personas la política es dura la política es cruda es bastante delicada pero en ese mundo digamos de la defensa o la lucha por la libertad hay enemigos reales hay que saberlos identificar hay que saberse aliar con quienes están en el proyecto de la libertad para poder enfrentar desgraciadamente a esas amenazas que nunca van a dejar de existir totalmente de acuerdo ¿te reelegirías? no no digamos que este no tres minutos nos quedan para que tú hagas la consideración o la reflexión final que quieras hacer sí bueno reiterar que todo esto que hemos estado conversando tiene que fundarse en la mayor cantidad de acuerdos y consensos que la comunicación que la negociación por supuesto tiene que ser la herramienta más utilizada allí en donde sea posible por quien vaya a liderar ¿verdad? un proceso de cambio democrático en el país más si surge con apoyo popular del voto pero que no puede temer a adoptar como en su momento histórico ya otros presidentes de la república en Venezuela lo hicieron e insisto en los ejemplos de Betancourt y de León las medidas que sean necesarias para sostener esa recuperación de la democracia esto es indispensable y para eso hay que partir del realismo político y luego en tercer lugar ratificar que desde el punto de vista económico bueno yo diría que a estas alturas del partido ni siquiera hay que ser muy audaces es decir los países se han abierto en sus economías desde la década de los ochenta del siglo pasado más bien estaríamos llegando tarde lo comenzamos a hacer malogradamente en los noventa así que lo que habría es que simplemente subirse a ese autobús ¿verdad? de la libertad de la libertad en el ámbito económico del fortalecimiento del estado de derecho y por supuesto también desde el punto de vista como conversábamos hace un minuto de el funcionamiento de la democracia en materia de partidos políticos porque sin ellos efectivamente es más es muy difícil por no decir imposible el juego democrático como lo conocemos pero no con los partidos que desgraciadamente hacia el final de la democracia en Venezuela y durante este periodo en general de autoritarismo hemos tenido es necesario que tengan una nueva orientación y eso por supuesto puede también impulsarlo un gobierno democrático Bueno, muchísimas gracias al profesor Luis Alfonso Herrera filósofo y abogado venezolano actualmente en Santiago de Chile en la Universidad Autónoma de Chile y en la Finisterra esta es la primera edición de una serie de programas especiales que desde aquí Sea la Libertad queremos hacer sobre si yo fuera presidente para que los ciudadanos también nos aporten y nos aportemos entre todos una reflexión realista y sensata de los desafíos que tenemos por delante porque esto no no es para improvisado esto hay que reflexionarlo gracias Luis Alfonso por pensar el país con tanta profundidad y gracias por estar allí por estar pendiente y por aportar todo lo que nos ha aportado y por lo que nos vas a seguir aportando Muchísimas gracias gracias a Jaime por estar en la dirección general de la estación a Cata Manzano en la gerencia de producción en la producción de este programa especial los controles a N.C. Rodríguez en la producción de contenido esto es todo nos seguiremos viendo Muchísimas gracias RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado solo por RCR.tv en Twitter y Periscope arroba RCR 750 la radio que se ve Música 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 Gracias.